Yo soy Christian Kastner Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Y llegas a vivir a punto Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volte a amar una vez más Nacerte nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sopas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llenando con tu luz Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Borrando para siempre mi dolor Volte a amar una vez más Nacerte nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volte a amar Y sentir que ya Me quedas junto a mí Que no me dejarás Y así voy a vivir En ese amor que tú me das Volte a amar Una vez más Nacé de nuevo en ti, en tu vida, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que estar, que llevas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir, quiero ese amor que tú me das. ¡Fuerte el aplauso para Daniel Rioja! Vuelve a la revancha nuestro Cristian Castro, compañero, bienvenido. Un artista complicado de invitar por el registro que tiene, pero creo que lo ha hecho súper bien. Carlonchito, pues, ¿cuál es su comentario? Bien, Daniel, qué gusto tenerte en el escenario otra vez, de verdad. Luchaba por conectarme, por escucharte, porque de verdad, en el tiempo que tengo en Yo Soy, nunca vi un público tan enfervescente. Las chicas cantaban más que... Más cosas, pero de la pista. Público increíble el día de hoy, la cantidad de pancartas. Tiene sus ganaticadas, muchachos. Descarga el Laila de Latina, voten por su favorito, no se olviden de eso, es totalmente gratis. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Bien, Daniel, llegas con facilidad a las notas altas. Te habíamos pedido antes, en la temporada anterior, que siempre se te notaba sufriendo. Ahora casi no hemos notado, al contrario, vemos que cuando estás en las notas altas, la vives, la disfrutas. Al inicio, una pequeña desafinación, pero que no tapa la presentación que has tenido hoy, que a mí me ha gustado. Muy bien, gracias, Fernando Lucho. Daniel, buen trabajo, como siempre.